¡Lleva! Dicen los libros de la magia negra y los escritos de la brudería que para hacerle daño a una persona hay que esperar que la noche caiga sobre el día encender una vela negra y a la lumbre de su el adorar de un muñeco para hacerle uuuh Alguien incendió la vela y cortó por la tierra unos retales de tela y le daban forma humana las costuras le apretaban y los rellenos de arena de una playa gaditana y cortó con su tijera trozo a trozo la bandera de todos los gaditanos para amarrarle los pies para amarrarlo por el cuello para amarrarle a piedra a mano con dos botones le hizo los ojos y su boca con hilo rojo y haciendo uso de sus poderes le fue grabando los alfileres que el pobre chiamán o aprendiz de chisero no contaba con la fuerza y el poder de la magia de febrero y aunque no sea remedio a nuestro male no inventamos una cosa no dejocemos la voz para cantar los carnavales quien nace de ti un muñeco roto y te enreda con su grido quien te clava a ti o alfileres que te llenan al sentido quien clava tus manos y no te deja trabajar quien clava a ti y no te deja acabar quien te ha hecho y no te deja acabar quien te está quitando y no te deja acabar quien te ha hecho quien te ha hecho quien te ha hecho mi daño y venga a mi piel el que quiera hacerte daño y trabarte un alfiler que se guarda contra él